¡Ay, Tariq! Mira todos esos camiones. ¿Y cuánta gente deben estar grabando una película de acción? No creo. Aquí no hacen películas de acción exitosas porque aquí no tenemos acción en este país. Cierto. Debemos encontrar a Nesiland del equipo de vestuario. Tengo que hablar con ella. Vamos a preguntar. Buenos días. Disculpe. Dígame. ¿Saben en dónde podemos encontrar a la señorita Nesiland? Es la de vestuario. Correcto. Claro, está en el camión. Ah, muchas gracias. Con gusto. ¿Gustan té? No, se lo agradezco. De nada. ¿Qué está haciendo como diseñadora de vestuario? No tengo idea. Bueno, vamos a ver. Vamos. ¿Hay alguien ahí? No puedo ver. Señorita Nesiland. ¿Dónde está? Señorita Nesiland. Ayúdame a subir. Sí, claro. ¡Ay! Señorita Nesiland. ¡Señorita Nesiland! ¡Aquí estoy! Me asustó. Hola, me llamo Fatos. Me dijeron que trabajaría hoy en vestuario. Ah, ¿entonces tú eres Fatos? Ajá, soy yo. También traje mis diseños. Eh, si lo aprueba, puedo tomar las medidas de los actores inmediatamente. Escucha, aquí no trabajamos así. Ah, si trabajan con modelos, también puedo hacer eso. Descuide. No, tampoco es así. Todo es elegido solo por los patrocinadores. Ah, entonces, ¿qué hacemos exactamente? Bueno, eh, no quiero aburrirte con charlas. Mejor ven conmigo y te muestro más a detalle. Sígueme. Ven. Está bien. Gracias, Tarik. Tu trabajo es... Este. Anda. Bien, linda. Entonces, sigue con todo lo que está adentro, ¿entiendes? No es difícil. Adiós. ¿Todo esto? Ah, creo que las cosas no son como las teníamos en mente. Ya sé. ¿Puedes sostener esto? Y debo hacerlo aquí, el calor es horrible. Además, ella dijo que... Continúes con eso, ¿vas a planchar todo? Ay, no me presiones. Ah, hola. Estaba esperando tu llamada, pero veo que ya estás aquí. Ah, sí, aquí estoy. Sí. ¿Alja? ¿Alja? Ah, qué linda sorpresa. ¿Cómo estás? Solo pasaba por aquí y quise venir a verte. Qué linda. Cuando me apoyas así, se siente maravilloso. Eres una mujer fuerte, Nazly. Puedes hacer todo lo que tú quieras. Muchas gracias. Bueno, ¿me muestras el hogar? Lo siento, claro. Ven. Restaurante Lucina. Este es... Esto es maravilloso, Nazly. ¿Verdad que sí? Al principio, claro que me gustó porque el lugar es mío. Y todos se sienten cómodos aquí. La verdad, tiene un ambiente muy cálido. ¿Falta mucho por hacer? No mucho. Quiero abrir el lugar pronto, pero Ferit me detiene. Es muy meticuloso, ya sabes. Él siempre cuida cada detalle. Me encanta la forma en la que te comprometes. Estoy feliz de que tú y Ferit estén juntos de nuevo. Como socios comerciales. Bueno, es un buen comienzo. Oye, ¿tienes algo de beber? Por supuesto. Acompáñame. ¡Manos arriba! ¡Ríndense ahora! ¡Están rodeados! ¡Manos arriba! Una redada con un demonio. ¿A dónde van? ¡Muévanse! ¡Con cuidado! ¿Cómo sucedió? ¡No lo sé, señor! ¡Manos arriba! ¡Que le bañen las manos! Vengan aquí, acérquense. Escúchenme, pongan atención. Debo salir de aquí. Pónganse firmes. Les pagaré generosamente. No se muevan de aquí. Y ustedes, escúchenme bien. Ustedes deben defenderme con sus vidas. Ustedes, muévanse. Bekir, tú ven conmigo. ¡Manos arriba! Bekir, escúchame. Debo salir de aquí. Esto es muy importante. Mi vida termina así. Me atrapan todo. Mis negocios, mi matrimonio, todo. ¿Entendido, señor? Ayúdame. ¿Hay alguna otra salida? Tengo que irme ya. Tienes que hacer algo. Mire ahí, señor. ¿Qué? ¿Es una salida? Tenemos que crear caos para que podamos escapar de aquí mientras están ocupados con ellos. ¿Entendido? ¡Hazlo, hazlo! No podemos localizarlos. No están disponibles. Tienes mucha suerte. No tenemos suficientes actores para esta escena. Pero yo no soy actriz. No vine aquí para eso, señor director. ¿Por qué no les vuelven a llamar? Tal vez no escuchó el teléfono. El teléfono está muerto. No esperaremos, pero debemos filmar la escena. Saldrá al aire esta noche. ¿Esta noche? ¿Pero cómo es eso posible? Sería mejor que dijeran que el programa es en vivo. Pues hoy es tu día de suerte. Tienes perfil de chofer. ¿Chofer? ¿Chofer, claro? Fatos, no te burles. Es obvio que este es mi destino. Por favor, no digas nada más. Es suficiente. Señor director, no tengo experiencia. Tengo miedo de arruinarlo todo. No sé si puedo hacerlo. Ay, claro que puedes. La mirarás intensamente. Es una escena de amor. No es gran cosa. Será muy sencillo. Solo una mirada. Creo que sí puedo hacer eso. Como si estuvieras enamorado. Como enamorado. ¿Está bien? Sí. Puedo hacer eso. Me siento así. Estoy listo. Eh, está bien. Haré la escena del amor. Estoy listo para hacerlo. Está bien. Ven aquí. Te contaré la historia. Tariq, ¿podemos hacerlo? Estoy nerviosa. Por supuesto que sí. Será una buena anécdota para recordar. Comenzamos a tener recuerdos juntos. ¿Notaste eso? Primero esa boda. Sí. Y luego esto. Maestro. Ah, perdón, director. ¿Qué vamos a usar para la escena? ¿Vestuario? Sí, vengan conmigo. Vamos. A mí tráeme un té. Enseguida, señor. ¿Nos vestimos aquí? ¿Qué? 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 Bekir, tienes que cúbreme. Cúbreme, cúbreme. ¡Rápido! ¡Cuidado, señor! ¡Madrita sea! ¿No está bien? Tenemos que salir de aquí inmediatamente, Bekir. No se preocupe, yo lo sacaré. Vamos, Bekir. Vamos. ¿Cómo pasó esto, Bekir? ¿Quién más sabía que estábamos aquí? ¡Oye! Sal y revisa la zona. Sí, señor. Listo, vamos. Vamos, vamos. Bekir, vamos, vámonos. Que nadie nos siga, ¿entiendes? Señor, ¿está seguro que este es nuestro lugar? Se ve un poco peligroso y creo que no es seguro. Sí, sí, seguro. ¿Listos? Comenzaremos. Tres, dos, acción. Está bien. Rodando. Yo empiezo, claro. Calma, Tarik. ¿Estás listo? Desde el primer momento que te vi, no pude pensar en nada más. Te veo en todas partes. Siempre estás presente. En el amanecer, en el viento y... Estás en la brisa y estás en el silencio de la noche. Estás en todos lados. Eres mi todo. Estar tan cerca y a la vez tan lejos de ti. Es una tortura que ya no aguanto. Yo confieso que te amo. ¡Idiota! ¡Corte! Señorita Fatos, este no es un juego. Debe verse real. Golpéame, hazlo. Pero es que no puedo hacer eso. Él es mi amigo. Una vez más. Tres, dos, acción. Golpéame, hazlo. Tarik, ¿estás seguro? No pasa nada. Tienes que hacerlo bien. Pégame, no me va a doler. Ah, pero te va a doler. Solo es una bofetada. No me dolerá. Tus manos son suaves. Fatos, tus manos son grandes. Tal vez me duela, pero lo soportaré. ¿Estás seguro? Sí, hazlo. Está bien. ¡Adelante! Tres, dos, acción. Otra vez. ¿Otra vez? ¿Cómo? Recordaré todo lo que dije. No soy un profesional, no lo voy a recordar. Está bien, desde el te amo y terminamos con la bofetada. ¿De acuerdo? Muy bien. Denme solo diez segundos, por favor. Tengo que concentrarme. ¡Acción! Tú puedes lo harás bien, tranquilo. Aquí voy. No puedo soportarlo más. Confieso que te amo. Idiota. ¡Corte! ¡Más fuerte! Claro. No puedo soportarlo más. Confieso que te amo. ¡Idiota! ¡Corte! ¡Que se vea más real! No lo entiendo. Pégame más fuerte. No puedo soportarlo más. Confieso que te amo. ¡Ja, ja, ja! ¡Idiota! ¡Corte! ¡Quiero más! Confieso que te amo. ¡Ja, ja, ja! ¡Idiota! ¡Más fuerte! Te amo demasiado. ¡Ja, ja, ja! ¡Idiota! ¡Golpéalo! ¡Más fuerte! ¡Aún más! ¡Yo te amo! ¡Idiota! ¡Ah! ¡Tarek! ¡Lláven a una ambulancia! ¡Tarek, ¿estás bien? ¡Tarek, háblame! Yo te amo. ¡Ay, ya dejaron de grabar! Yo te amo. Amo todo de ti. Estoy bien, estoy bien. No te preocupes. No me dolió, pero el último me dio en la mandíbula y es muy peligroso. Muy peligroso. Oye, Bulut. Por favor, no corras. Tu traje no debe arrugarse. Pronto tomarán la foto. Está bien. Déjalo en paz. Es un niño. Yo tampoco me puedo quedar quieto. ¡Tío! ¿Cómo está, mi gran amigo? ¿Qué haces? Pues, nos tomarán fotos. Estoy esperando. Sí, eso es lo que escuché cuando llegué. Te ves muy elegante. Eres muy guapo. Hasta pareces mi sobrino. Tú también eres muy apuesto, tío. Sí, somos bastante apuestos. Esta ropa nos queda muy bien. Bienvenido, Denise. Gracias, Demet. Bueno, cuando empezamos no se me dan este tipo de cosas. Sé paciente. Estamos esperando a Ferid. ¿Vendrá? Por supuesto que sí. Vendrá. ¡Ah! Te recuperaste. Y ahora juegas mucho mejor. Retoque mi labial también, por favor. ¡Ay! ¡Maldita sea! Ten cuidado. ¿Qué estás haciendo, demonios? ¡No soy un animal! Tranquilo, Hakan. Tienes suerte. La bala no está dentro. Hazlo con cuidado y no lo hagas molestar. Bekir, hago lo que puedo. Está herido y además yo no soy cirujano. Le dije que debíamos encontrar a un médico real. ¡Vamos a un hospital, señor! Ya basta. Ya deja de gritar. Bekir, mejor ve a investigar si hay alguien en casa. No, no hay nadie. La señorita Demet vistió a Bulut y salieron. Doctor, haz lo que pueda ahora. Debo ir a esa sesión de fotos. Hakan, es mejor que te quedes en la cama hoy. La bala no está dentro, pero tendrás dolor. Solo dame un calmante muy fuerte. ¿Lo puedo manejar? Está bien, ponle la venda. Le pondré una inyección. ¿Quién, quién nos denunció? ¿Quién fue? ¿Quién, quién? ¿Quién fue? Voy a descubrirlo. Encontraré al traidor. Voy a matar a quien hizo esto. Es maravilloso posando para las fotos. Podemos usarlas y lanzarlo como modelo. Parece muy adulto. ¿Por qué está posando como un playboy de los 70? No tengo ni idea. Dennis, estas serán usadas solo para los negocios. Deben ser lo más formales que se pueda. ¡Ah! El hombre más formal ya llegó. ¡Tío! ¡Tío, te extrañé mucho! Yo también te extrañé, pequeño monstruo. Cuéntame, ¿todo bien? Sí. ¿Te sientes feliz? Sí. Eso es maravilloso. Bienvenido, Ferit. Gracias. ¿Están listos? Sí, todo listo. Bueno, ¿Hakan por qué no ha llegado? No vendrá. Decidí que solo estarán los accionistas que manejan una dirección en la empresa. ¿Qué hacemos ahora? Bien, lo haremos así. Ustedes aquí. Gracias, con permiso. Ay, Tariq, ¿estás bien? Bien, tranquila, estoy bien. Perdóname. Fue culpa de ese tonto director. Me forzó a golpearte. ¿Por qué estaba gritando como si fuera un psicópata? No sé. Déjame revisarte. ¡Ey, cielos! Mírate, Tariq, estás terrible. Ya, no te preocupes. Tariq, ¿qué puedo hacer para que me perdones? No exageres, estoy bien. No es para tanto. Hola, chicos. ¿Cómo se sienten? Mejor. Su escena fue todo un éxito. Sí, eso espero, porque fue difícil. Vengan, firmemos un acuerdo. Seguiremos trabajando. Ay, no. Este, no. Ya. ¡Ay! Suficiente. No es un trabajo adecuado, y menos para mí. Bueno, si me golpean de este lado, puedo aguantar más golpes sin ningún problema. Estoy seguro. Tariq. Estoy jugando. Disculpe, nos retiramos después de este éxito. Ya fue suficiente. Adiós. Te llevo a casa. Engin, ¿cómo lo hago? ¿Cruzo mis brazos así? Sí, supongo. Ulut, por favor, ponte derecho. Bien, esta será la toma. Genial, no se muevan. Mírenme fijamente. Todos, mírenme. ¡Deténganse! Solo falto yo. Lamento la demora. No se queden así, por favor. Falto yo, falto yo. Qué linda familia, sí. Muévete, con permiso. ¡Sonrían! Estoy orgulloso de ser parte de esta familia. Llegué tarde. Por suerte, no me lo perdí. Saben que soy puntual. Nunca llego tarde, pero hay excepciones. Gracias a todos por esperarme. Bueno, ¿en dónde me pongo? ¿A la derecha o a la izquierda? Perdón, denos un momento. Hakan, ¿podemos hablar? ¿Qué? Querido, lo pensé y decidí que solo los accionistas que manejan una dirección en la empresa estarán en la foto. No quiero causar confusiones, ¿entendido? ¿Confusión por qué? Soy tu esposo. No me faltes al respeto. ¿Qué haces? ¿Me sacas de la empresa? Siento mucho interrumpir los de MED, pero ya no puedo esperar. Tengo trabajo que hacer. Ya me voy. Con permiso. ¡Ferit! También le voy a irme. Esa fue una excelente foto familiar. Ya me voy. Nos vemos. Puedes estar aquí. Más tarde buscaré un mejor lugar para ti. Mi viejo amigo. Bienvenido. Bienvenido a mi cocina. También tendrás un lugar. ¡Nasli! ¡Estoy en la cocina, Fatos! Por supuesto que estás en la cocina. ¿Dónde más puedes estar? ¿Qué estás haciendo? Ah, el cuchillo afilado está aquí. ¡Qué graciosa, amiga! Encontremos un lugar apropiado para que traiga buena suerte. Ay, Nasli, esta cocina será perfecta para ti. Estás loca, linda. Dime, ¿dónde piensas ponerla? Déjame ver. Adelante. Señor Engin, ¿me necesita? Sí, Tarik. ¿Qué pasó? ¿Pudiste ayudar a Fatos? Sí, claro. Hice lo mejor que pude, señor. No se preocupe. Fuimos a algunos lugares de tela y otros lugares por trabajo. Descuide. Ella está bien. Me puse a su disposición y fui de utilidad. Bien, bien. ¿Por qué no estás moviendo tu cabeza? ¿Pasa algo? Muéstrame tu mejilla. No, no, es no sé... ¿Por qué tu mejilla está roja? No es importante, señor Engin. ¿Tuviste una pelea, Tarik? Sí, ya sabe cómo es la gente en el tráfico. No es posible. Mírate, amigo. Hicieron molestar a un hombre tan pacífico como tú. ¿Nos golpeaste también? No, no pude, señor Engin. ¿Por qué? La otra persona era mujer. ¿Una mujer te hizo eso? Sí, pero ella tenía manos grandes y fuertes. ¿Dónde estaba Fatos cuando pasó? Estaba conmigo. Pero no se preocupe, ella no se involucró. Fui solamente yo. Muy bien, Tarik. Ten cuidado de ahora en adelante. Recupérate pronto. Gracias, señor Engin. Es muy amable. Es todo. A sus órdenes. Permiso. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, señor Ferit. ¿Qué hace con eso aquí? Pensé que se vería bien. ¿Qué dices? Ese se ve bien. ¿Aún funciona? ¿También trajo algunos discos divertidos? Asli, ¿por qué crees que pagaría por algo que está descompuesto? Tú nunca harías eso. Me gustaría probarlo, pero preferiría salir un rato si es que tú quieres. ¿A dónde? No puedo salir. Estoy muy ocupada. Debo terminar. No tienes que hacer todo en tres días. Este lugar se abrirá en la fecha que anunciamos. Entonces, tengo que trabajar. Todos tenemos cosas importantes que atender, Nazli. Pero no esta noche. ¿Qué te parece si firmamos un acuerdo? Señor Ferit, ¿en serio quiere que yo firme un acuerdo con usted de nuevo? No, exactamente. Esto será de palabra. Muy bien, lo escucho. No seremos difíciles esta noche. Sin discusiones, ni estrés, sin preguntas. Todo se dejará atrás esta noche. Nos mantendremos alejados de todos los problemas hoy. Seremos solo dos personas normales. Eso es todo lo que necesito. Acompáñame. Vamos a un lugar tranquilo donde podamos relajarnos. Pero tengo que revisar la cocina. No más trabajo esta noche. No dijiste nada sobre trabajar. El trato no mencionó eso. ¿No lo dije? No, solo estaba prohibido discutir y estar estresados. Si es así, significa que todo se va a hacer como tú lo ordenes. Amo este tipo de acuerdos. Ven a ayudarme. ¿Qué te pasó? ¿Hakán? ¿Qué te pasó? Ten cuidado. Me dispararon. ¿Te dispararon? ¿Qué quieres decir? ¿Quién te hizo esto? ¿Cómo que quién? La policía. ¿La policía? ¿Por qué? ¿Por qué? Déjame explicarte. Tu esposo está en negocios turbios, mi querida esposa. No lo sabes, pero tengo negocios que son secretos. Como el contrabando. Y el contrabando es algo muy ilegal. Hoy me dispararon. Durante una redada policial, alguien me denunció. ¿Hakán? ¿Qué estás diciendo? ¿Contrabando? ¿Cómo es posible? ¿Estás bromeando? ¿Me dirás que no lo sabías? ¿Acaso no sabes lo que está haciendo tu esposo? Claro que no. No lo sabía. Sé que eres un poco complicado. Las ofertas o eso decías. Yo no entiendo mucho de eso, pero... Hakán, el contrabando es algo muy diferente. ¿Qué estás diciendo, Demet? ¿Qué estabas pensando? ¿De dónde crees que viene todo ese dinero? ¿Piensas que hicimos esto con el dinero que me diste cuando nos casamos? ¿Eh? Tuvimos numerosas ofertas, pero no suficientes ganancias. Aún así, la compañía sobrevivió. ¿Cómo lo logramos? El contrabando nos cuidó durante todos estos años. ¿No lo entiendes? No puedo creerlo. En serio, no puedo hacerlo. Comerciar es una cosa, pero ¿por qué elegiste negocios ilegales? ¿Cómo fuiste capaz de arriesgarte? Era la única forma en que podía tratar con tu familia, Demet. Tenías que saberlo. Tal vez ya lo sabías, pero fingiste que no o acaso me equivoco. ¿O me equivoco? ¿Por qué tuve que escucharte? Estamos haciendo algo muy estúpido, Fatos. Deja de decir tonterías. Ya basta. ¿Querías que fuera sola a casa de un extraño? Ay, no es un extraño. Tú sueñas con casarte con él. Esa podría ser tu casa. Eso es algo diferente. Haces algo bueno para ayudarme y luego quieres hacer que me arrepienta. Ayudarte, solo voy contigo para conocer la casa del señor Engin. Y es mejor acompañarte en lugar de sentarme aquí sola en la casa. Ay, Azumar. Por favor, cállate. Ya deja de hablar. Escúchame, Fatos. Antes eras más valiente, pero ahora no puedes ir sola a la casa del señor Engin, rechazas contratos para salir en televisión. Son oportunidades únicas. Despierta. No, no quiero actuar. No es para mí. Tienen que decir los mismos diálogos una y otra vez. Y si quieres elegir qué usar, no te dejan. Qué molesto. Y dime, ¿cuándo sale el episodio? Me dijeron que esta noche. Bueno, lo veré en casa del señor Engin. Estoy segura que no le molestará. Ay, Azumar, no te atrevas. Engin no puede saberlo nunca. ¿Me escuchaste? Vamos, ¿qué puede decir? En verdad le gustas y estás realmente loca. Verte actuar no lo matará. A Azumar, a Engin no le gustan este tipo de cosas. Él aborrece estas series. Dice que son banales. ¿Y qué vamos a hacer allá a tanto tiempo? No lo sé. Tal vez veamos una película. En lugar de aparecer en películas, prefieres ver películas. Vámonos, busquemos un taxi. Iremos en autobús, no en taxi. Ay, no me gusta usar el autobús. Paciencia, batos. La cocina ya está casi lista. Sí, faltan algunas cosas, pero son mínimas. Estaremos bien. Todo saldrá bien. Si este lugar necesita algo extra, este es el mejor momento para que lo digas porque no discutiré. Tengo que aceptar sin causar ningún problema. No te preocupes, no abusaré de nuestro acuerdo. El presupuesto es mutuo. El dinero que gastaste también es mío, así que no voy a desperdiciarlo. ¿Por qué no dejamos el problema del dinero a un lado esta noche? Ese fue el trato. Si no saldremos, entonces cocinemos juntos. ¿Qué dices? ¿Tienes hambre? Espera, ¿cocinaremos juntos? ¿Tú vas a ayudarme? Si necesitas ayuda, estoy listo, chef. Bueno, para ser honesta, eres un poco grande para esta cocina, pero puedo manejarlo. De hecho, esto será muy divertido. Ahora veremos de qué estás hecho. Serás mi nuevo aprendiz. ¿Hakan? Dime. Estoy preocupada por ti. ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy bien. Sabes que hierba mala nunca muere. No entiendo nada. Entonces, ¿escapaste de la policía? No dejaste ningún rastro, ¿verdad? No lo creo. Además, hoy fui a la sesión de fotos. Mi coartada es totalmente perfecta. Ay, Hakan. ¿Por qué te involucras en negocios ilegales? ¿Y si terminas en prisión? No te preocupes. Ese idiota el que me traicionó no ha dado mi nombre. De lo contrario, la policía estaría aquí afuera de mi casa. Fue solo un idiota. Solo denunció la transferencia. Solo fue eso. ¿Sabes quién fue? ¿Sospechas de alguien? Mmm, claro. Tengo algunos nombres en mi mente en este momento. Creo que es alguien cercano a mí. Pero sigo pensando quién puede tener el valor de denunciarme. Si fuera un extraño, no entendería. Pero alguien cercano a mí, ¿cuál es la razón para odiarme tanto? ¿Lo estoy haciendo bien? Sí, sí, no está mal, pero ¿por qué son simétricos? Bueno, ¿qué es lo que sigue? El siguiente paso será freírlos. Pero ten cuidado. Está caliente. ¿Te quemaste la mano? Sí, pero no importa. Estoy bien. Nada de eso. Debo cuidar a mi aprendiz estrella. Debo hacerlo. Nazly, que estoy bien. Te va a arder. Te dije que tuvieras cuidado. Nazly, tranquila. No me duele. No, iré a conseguir algo del botiquín. Ah, señor Ferit, por favor. Nazly, no es necesario. Está bien, pero debemos aplicar un poco de pomada. Y hoy creo que aprendiste una lección muy importante. No eres un chef solo por tener un restaurante. Todos deben ocuparse de sus propios negocios. Yo me ocuparé del resto. No, no me compadezcas. Sí, confieso que es cierto. Solo un poco. No te voy a mentir. Pero no voy a dejar que tú hagas todo. Yo freiré las papas y haré todo el resto. Ah, ah. ¿Por qué? Freír las papas no es fácil. Ya lo viste. Te quemaste la mano. Ya hice la parte difícil. Entonces déjame terminar. Y dime, ¿cuál fue la parte difícil? Corté las papas y lo hice simétricamente. Ese es el toque secreto. Ah, ah. No nos enseñaron eso en la escuela. No enseñan todo en las escuelas. Oye, no me ofendas. Pasen. Adelante. Bienvenidas. Gracias. No esperaba a Azumán también, así que arreglé todo para dos. Pero tranquila, tú también eres bienvenida. Solo pondré otro lugar. La siento en quien... Azumán no se sentía bien y no quería dejarla en casa sola. ¿Sabes que los jóvenes tienen un problema hoy en día? La depresión. Escuché lo común que es suicidarse. No puedo permitir que Azumán intente hacer eso. No es lo correcto. Silencio, Fatos. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué dices eso? Está bien. Tal vez exagere un poco. Tranquila. Azumán tenía muchas ganas de ver tu casa y no podía decirle que no. ¿No es cierto, Azumán? ¿No querías ver la casa de Nguyen? Tenía muchas ganas de ver tu casa y no quería quedarme sola. Entonces yo también vine aunque eso no tenga nada de sentido. Tranquila, tranquila. Adelante. Siéntense. Les traeré algo. Azumán. ¿Qué es lo que estás haciendo? Te mataré llegando a casa. ¿Viste su reacción? ¿Qué estás diciendo? No estoy deprimida. Escúchame bien. No quiero que causes problemas aquí. Yo solo estoy aquí acompañándote. Azumán. Si llegas a hacer algo, te juro que voy a... Nguyen. Me encantó tu casa. Es muy ordenada, limpia. Casi no parece la casa de un hombre soltero. Gracias, Azumán. Gracias. Sí. Es una casa muy bonita, Nguyen. Tienes muy buen gusto. Muy artístico. Muchas gracias. Me alegro que te haya gustado. Creo que están un poco incómodos porque estoy aquí. No hay necesidad. Solo no piensen en mí y siéntanse libres. Azumán, no podemos hacerte eso. Estás aquí con nosotros. No digas tonterías. Eh, yo pensé en ver una película. Revisa si te gusta alguna de estas y la vemos. Por supuesto. Nguyen, ¿qué estás haciendo? ¿Vamos a ver televisión a esta hora? ¿Tú a qué hora ves televisión? Te entiendo, pero veamos un canal de música. Me gusta ver viejos videos. Bien dicen que recordar es volver a vivir, ¿no? Ah, si prefieres música en lugar de películas, está bien. Dime qué tipo de música es la que te gusta. No importa. Vamos a ver lo que encuentres. Lo que sea, menos series. Tal vez sería mejor no encender la televisión. Pato, eres muy graciosa. Si no encendemos la televisión, ¿cómo podremos ver videos musicales? Es mi teléfono. Ay, qué raro. Es Dennis. Ah, salúdamelo. Sí, con gusto. Azumán toma el control, pero no cambies el canal, ¿entendiste? ¿Hola? ¿Dennis? No, Nazly no está en casa. No sé dónde está. Tal vez en el restaurante. Nuestro primer platillo. Así es, lo hiciste bien. ¿Y te gustó? No está mal para un principiante. Pero no comiste mucho. No tengo hambre. Estoy muy feliz. Y bastante relajada. ¿En serio estás feliz? Sí, solo vivo el momento. Puedo decir que soy feliz. Pero si pienso en el futuro... No lo hagas. Solo quiero que sigas aquí. Que vivamos el momento. Que no pensemos en el ayer ni en el mañana. No hagamos preguntas. Ni busquemos respuestas. Solo disfrutemos del momento. Dejemos todo a un lado. Es justo lo que quiero hacer. Dejar todo a un lado. Y sentirme bien. ¿Y por qué no lo haces? Estoy esperando... El momento correcto. Ya vendrá. Ay, me alegro de que estemos aquí. Todos juntos, disfrutando. Bueno, en lugar de ver videos nostálgicos... Podríamos ir a verlos en vivo. En algún lugar, nosotros tres juntos. No, esto es mejor. Es la primera vez que estoy en tu casa. La primera vez que pasamos tiempo en tu casa. No hubiera podido encontrar la dirección. Pero, aprenderé. La próxima vez será mucho más fácil para mí. ¿Encontrar la dirección? Sí. Excelente. Voy a ver las noticias. Me gusta ver lo que ha sucedido en el país el día de hoy. Ah, Engin. Yo puedo hacer eso por ti. Descuida. Tranquila, yo lo hago. No hay necesidad de cansarse. Yo lo hago. ¿Te dije que puedo hacerlo? Sí, está bien. Te veo en todas partes. Estás siempre presente. En el amanecer y en el mar. En el sol y la brisa. Y estás en el silencio de la noche. Estás en todos lados. Eres mi todo. Estar tan cerca y a la vez tan lejos de ti. Es una tortura. No lo puedo soportar más. Yo confieso que te amo. Idiota. Lo golpeaste con mucha fuerza, Fatos. ¿Y esto qué es? ¿Qué? ¿Qué quieres decir con qué? No entiendo. Es solo una novela. Es una serie de televisión y tú estás actuando. Sí, es una breve experiencia del pasado, pero ya se acabó. No tengo ninguna intención de volver a eso. ¿Estás molesto? No, para nada. Tranquila. De hecho, te ves muy hermosa. Pero no puedo decir lo mismo del pobre Tarik. Sí, fue horrible. Ni a tu peor enemigo le deseo eso. ¡Fue demasiado! No me siento bien cuando lo pienso, ¿sabes? No sabía que tenía tanto talento. Ese papel me describía perfectamente. Y luego, cuando el director me dijo que tenía que golpearlo, todo lo que hacía era golpearlo y golpearlo con todas mis fuerzas. No sé si sea la mejor idea. No sé si sea la mejor idea. No sé si sea la mejor idea. Es lo que quiero. ¿Qué dices? Pedí un deseo. Espero que se haga realidad. No sé si sea la mejor idea. No sé si sea la mejor idea. No sé si sea la mejor idea. No tarot cards, no dice. No cristal set en ice. bringingan el derecho. Pues bien, quiero. Seguiste un deseo. La meta. No es el deseo. ¡Gracias! 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 Queridos amigos, ha llegado el gran día. Hoy es la inauguración. Trabajaron mucho durante la última semana. Lo sé, no lo olvidaré jamás y se los agradezco a todos. Este lugar quedó genial. Y ustedes son los responsables por eso. Y siempre estaré en deuda con ustedes. Tenemos algunos detalles faltantes. Sí, lo sé, pero terminaremos todo pronto. Trabajaremos en equipo y vamos a lograrlo. Les prometo que este restaurante pronto será conocido como uno de los mejores de Estambul. Estoy segura de eso. No olviden estas palabras. Preparémonos y tomemos nuestros puestos de trabajo. Pero primero... ¡Uno, dos, tres! ¡Éxito! ¡Uno, dos, tres! La pasta con salsa de albahaca la tendremos la próxima semana. Pero tenemos con salsa de fileto que les encantará. Oh, les recomiendo nuestro platillo estrella, pasta con salsa de champiñones. Yo quiero pasta con salsa de champiñones. Enseguida. Pudimos invitar a más gente. ¿Por qué no lo hicimos? Nasli no quería que hubiera mucha gente. Eh, tiene razón. Tal vez pensó que podría haber problemas. No estoy de acuerdo. Pudimos posponer la apertura una semana más. Y así habríamos estado mejor preparados. ¿Tu socia no te hace caso? Ahora me valoras, Ferita Zlan. ¿Tío? Ay, pequeño monstruo. No sé si ya lo he dicho, pero lo volveré a decir. El señor Newman es interesante, inteligente, pero muy extraño. Estamos teniendo una conversación de negocios y de pronto cambia el tema a juegos de fútbol, como si me interesara. Sí, es extraño, pero tienes que hacerlo porque trabajas con él. Es... bueno que lo visites algunos días. Así es, es verdad. Tenemos que tomar el té juntos. Tenemos que recordar que la empresa de Ferit no es el único negocio que tenemos. Así es. Tenemos más cosas que hacer en la oficina y en la casa. Trabajos privados. Chofer, Bekir te dio la dirección, ¿verdad? Así es, señor. Bien, qué bueno. ¿A dónde vamos, Hakal? Antes de llegar, tengo que hacer algo. No tardaré. ¿De qué se trata? Nada importante. Al llegar, lo sabrás. ¿Aquí es? Sí, señor Hakal, llegamos. Andando. Hakal, ¿qué sucede? Amor, ya te dije. Primero tengo que hacer algo. Hakán, por favor no hagas algo que nos cause más problemas. No, amor. Tengo un asunto que resolver. Pero no hay nada de que preocuparse. Hakán, no lo entiendo. ¿Por qué estamos en este lugar? Lo que haremos es... Entra y lo sabrás. ¿Qué esperas? ¡Vamos! Ya voy. Dime, Bekir, ¿quién es? Este es el hombre que nos denunció, señor Hakán. No, señor. Le juro que yo no hice nada malo. ¿Me dices la verdad? ¿Cómo se llama? Sally. Sally. Fuiste... con la policía. para hablar. ¿Tú me denunciaste, Sally? No, señor. Le juro que yo no dije nada. No hice nada malo, créame. Tú eras el único que sabía lo que hacíamos, Sally. Señor, le juro que yo no lo traicioné. Mire, tengo familia. Tengo hijos. Por favor, señor, tenga piedad. Sally... ¿Tú... sabes lo que significa crimen y castigo? No temas. Mírame a los ojos. Vamos. ¿Conoces crimen y castigo? Ese es el libro que más... me ha gustado. Una parte de ese libro dice... que si hay un crimen... también habrá un castigo. La justicia de Hakán Honder... nunca falla. El autor... del libro... es Dostoyevsky. ¿Lo sabías? Hakán. ¿Lees libros? No. Hakán. Pero es muy importante leer. Hakán. Hakán. Por favor, no lo hagas. Amor, ¿qué sucede? ¿De qué tienes miedo? Estamos juntos, todos nos conocemos. Bekir. Yusuf. Orhan. Uyghur. Aitach. Aquí no hay alguien que nos denunciaría con la policía. Son personas en las que confío. ¿A qué le temes? Pero... ¿Tú... ¿Estás seguro de que ese hombre es el culpable? Amor, ¿te burlas de nosotros? Si en plena noche... en este depósito... hay un hombre golpeado... y al cual estoy a punto de asesinar... significa que mis hombres... ya hicieron su trabajo... e investigaron. Ah... Pero si tú sabes otra cosa... y quieres compartirlo... creo que ahora... sería indicado. Dilo. Mira, el pobre Sally tiene a su familia. Esposa e hijos podría irse a su casa. ¿Ah? Te escucho, amor. Está bien, entonces... ¡Cállate! ¡Silencio! ¡Ah! ¡Se lo suplico, señor! ¡Cállate! ¿Oíste? ¡No! ¡No! ¡Hablaba con mi esposa! ¡No interrumpas! ¡No! 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 Yo me enteré... que en este depósito... ...la policía casi me atrapa... ...porque un traidor les llamó... ...por poco... ...por su culpa... Me llevan a la cárcel A mí Nadie me delata A esa persona Que se atrevió a traicionarme Y denunciarme Nunca lo perdonaré Bekir Ya sabes qué hacer Ah, por cierto Disparas de nuevo en 10 segundos Te lo juro, amor Me encanta este olor El olor a pólvora Amor ¿Tú sabes quién la inventó? ¿Los chinos o el reino de Liria? No importa Es una gran combinación Amor, créeme Si esta noche No lo asesinaba No habría podido volver a dormir Eso es El tema se cerró ¿Qué sucede? Por un momento me preocupé Pero hiciste bien Ahora todos sabrán Que el que traicione a Hakanonde Recibirá su castigo ¿Verdad? Así es Mi querida esposa Ven Ven, 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 ven Vamos, amor No temas Nos vamos Todo estuvo delicioso Tienes un increíble talento Estambul ganó una gran chef Muchas gracias Su comentario me hace feliz Buen provecho Gracias Increíble Despierta Tienes suerte de seguir con vida Agradecele al señor Hakan Le agradezco, señor Escucha, estás a salvo Pero no lo vuelvas a defraudar Porque la próxima vez te mueres Ah, por cierto Si hay algún sospechoso En su contra Nos informarás ¿De acuerdo? Sí, señor Ya llévenselo Salí No olvides leer ese libro Crimen y castigo Muchas gracias La siguiente es para la mesa En donde están nuestros seres queridos Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. ¿Tú quisieras bailar conmigo? ¿De verdad? Güneşin gölgede kalışı gibi Uykunu düşlere dalışı gibi Kalbimin nabzımda atışı gibi Bir yolun bir yere barışı gibi Vazgeçip uzaktan senin yanında Kendime cevapsız soru sormuşum Altyazı M.K. 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 ¿Qué es eso? Yo les dejo la guitarra. Lo siento. Tengo que ir a trabajar. ¡Denis! Eh, creo que ya es tarde. ¿Qué dices, Bulut? ¿Ya nos vamos a la casa? ¿Eh? ¡Nasli, me encanta este lugar! Desde ahora comeré aquí. Vendré después de la escuela y después me iré a la casa. Sí, me encantaría verte, Bulut. Es una buena idea. Ven cuando quieras. No, 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 no. No, 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 no. Canciones para Nasli. No, 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 no. ¡Ah! El restaurante del hombre de negocios Ferita Slán y la talentosa chef Nasli Pinar será el mejor en la ciudad. Los clientes han declarado que su menú es innovador. ¡Todo es un desastre! ¡No puedo creer que todo me esté saliendo mal! ¡Ah! 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 ¿Hola? Señorita Millet Gracias por todo, buenas noches Gracias a ustedes Buenas noches, regresen pronto ¿Necesitan algo? Si no, ya me voy No, señor Ferit, cerraremos Nosotras hacemos el trabajo sucio Son las ventajas de tener las acciones Ustedes trabajan y yo cuento el dinero Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Señor Ferit, bienvenido Buenas noches Buenas noches, Onur Hay un paquete para usted Hace poco lo trajeron Lo dejé cerca de la puerta ¿Tan tarde? Así es Está bien, te lo agradezco Ay, estoy cansada Nos llevó dos horas cerrar el lugar después de que se fueron los clientes No es un trabajo sencillo, Fatos Manami está abajo y dijo Váyanse, yo cierro, mañana nos vemos ¿Qué tienes? ¿Te pasa algo? Esa no es tu cara de cansancio Lo más difícil comenzará ahora No entiendo No entiendo Pensé que ya lo habíamos superado Hablo de Ferit Está bien, Ashley Se lo dirás Pero hazlo después Primero disfruta el momento y descansa Eso es justo lo que he estado haciendo, Fatos Llegó el momento Tengo que confrontarlo Es ahora o nunca Sí, está bien Si es así, te deseo suerte Nos vemos en la casa Nos vemos No entiendo Ferit Quiero enseñarte una cosa Estas fotografías se tomaron con el teléfono de Asuman Hoy alguien anónimo llevó un sobre a mi casa Dentro había una USB Y vi lo que contenía Declaración oficial Demet y Hakan presentaron esta información Significa que Las fotografías Las tomó Asuman y Se las dio a Demet Nasli ¿Tú sabías lo que hizo Asuman? Así es Estabas enterada de todo ¿Y tú no me dijiste? Nasli Yo No puedo creerlo ¿Cómo pudiste? Confío en ti Lo sé Debí decírtelo Quería hacerlo Lo intenté Lo juro Pero no pude Es por eso que escapabas de mí Eso es justamente lo que no podías decirme Y en lugar de decirme la verdad Decidiste que era mejor escapar Yo lo único que quería era proteger a Asuman Y yo no obtuve la custodia de Bulut Por su culpa Nasli Protegiste a tu hermana Pero yo perdí a mi sobrino Confía en ti Nasli Creía en ti Más que en cualquier otra persona Qué lástima Más que en cualquier otra persona Más que en cualquier otra persona Así es Dudamos de Asuman Pero no imaginamos que se atreviera Y está trabajando en empresa Yo la contraté Pero ¿Cómo iba a saberlo? Nasli ¿Qué te dijo? ¿Y qué podía decirme? No fue un simple error Las consecuencias son graves Así es Lo sé Sin embargo No lo olvides La que le dio las fotografías fue Asuman Nasli no lo hizo Nasli solo... Nasli solo escondió la verdad ¿Es eso? Engin Nasli me ocultó todo ¿No es suficiente? Que nadie intente protegerla Nasli es tan culpable como Asuman Nunca te había visto tan molesto No exageres No es la primera vez No es lo mismo, Ferit Te rompió el corazón Mira Las heridas duelen más por los que amamos Te sientes así por tus sentimientos hacia Nasli ¿Cómo están? Bienvenido Gracias Aquí estoy ¿Por qué me llamaste? Ya me voy Para que puedan hablar con calma Luego nos vemos Nos vemos ¿Cómo fue posible? ¿Qué esperabas, Fatos? No tenía por qué ser así Si hubiera sido una hora antes Las cosas serían diferentes Él se fue a su casa Sucedió algo Y regresó ¿Piensas que solo fue una hora, Fatos? Se lo tuve que haber dicho cuando me enteré Sí, pero sabemos por qué no lo hiciste Hermana Yo Te causé muchos problemas Sé que no sirve de nada Pero tengo que decirlo Lo lamento ¿No me dirás nada? ¿No vas a gritarme? Ya lo hice Cuando tenía esperanzas a su mano Para cambiar las cosas Pero ahora no tiene sentido Yo pensé que el señor Ferit Reaccionaría diferente Pero no me agradó su comportamiento Estaba muy molesto No esperaba otra cosa Ay, mi querida amiga Las cosas ya estaban mejor entre ustedes Se terminó Ya no importa Fue Demet, ¿verdad? Eso creo Dijiste que hablaste con ella No iba a decir nada Eso acordaron Creo que ella no fue sincera Esto es importante Sí, lo sé Te enviaron una USB dentro de un sobre Y había unas fotografías Yo fui el que la envió ¿Cómo conseguiste las fotografías? Creo que esa información No es nada relevante Cierto Eso es evidente Estuvieron en manos de Demet Obtuvieron los archivos Pero escondieron la fuente Ahora sé que a su man las tomó Y que Nazli, aunque sabía No dijo nada ¿Pero por qué decidiste enviármelas esta noche? Supongo que hace mucho las tenías No, de hecho me acabo de enterar Pero no estaba seguro No sabía si debía decírtelo Pero esta noche Decidí hacerlo ¿Lo decidiste esta noche? Así es Pensé que esconderte la verdad No era justo Tenías que saberlo Y ahora lo sé Cuando lo supe Casi enloquezco Sin embargo a ti Te noto muy tranquilo ¿Cómo quieres que esté? Digo, ¿qué puedo hacer? Lo sé Lo que hizo a su man no es aceptable Pero ¿Qué podemos hacer? ¿La vamos a estrangular o qué? A su man mañana será despedida Es comprensible Entonces ¿Qué sucederá con Nazli? Estoy molesto con ella Me decepcionó No creo que sea capaz de perdonarla El que ama, perdona Yo, por ejemplo A Nazli Ya la perdoné Porque si estuviera en su lugar Habría hecho exactamente lo mismo Porque cuando amas de verdad Perdonas Gracias por la bebida Hazla No creo que sea capaz de 모든 plantas Yo, por favor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué quieres de nosotras? ¿Qué estás diciendo? ¿Azuman enloqueciste? ¿Por qué gritas? ¿De qué hablas? ¿Comfortas? Pero yo no le he enviado nada. Estás mintiendo. Yo ya no te creo nada. Fuiste con el señor Feri. Diste bien lo que dijiste. Así que ahora yo iré con el señor Hakan para decirle todo lo que sé. Se enterará que fuiste a abortar. ¡Azuman silencio! Ya te dije que yo no lo hice. ¿Por qué no lo entiendes? ¿Por qué tendría que creerte? ¿Por qué tendría que confiar en ti? Espera. Te lo demostraré. Yo todas las fotografías que me enviaste las guardé en esta memoria USB. ¡Tómala! ¡Mira! Toma. ¿Qué es esto? Son los documentos originales que presentamos en la corte. El papel oficial que demuestra que las fotografías fueron tomadas por Azuman. Aquí queda demostrado. Digo, si se examinan con mucha atención, de inmediato sabrán que Azuman fue la que los traicionó. Dennis, lo diré como tu hermana. Si quieres separar a Nazly de Ferit, esta es la mejor oportunidad. Eso es jugar sucio. No puedo hacerlo. Dennis, si un día cambias de opinión, ya sabes lo que tienes que hacer. ¡Me crees tan tonta como para creer en tus juegos estúpidos! Si no está la memoria, la robaron. ¿Quién podía ser? ¿El señor Hakán? ¡Tu deber era detenerlo! Hakán sería incapaz de hacer eso. Además que él no quiere involucrarse para no tener ningún problema en la empresa. Claro, podría ser verdad, porque contigo tienes suficiente. Pero no se quedará así. Yo le diré todo al señor Hakán. ¿En dónde está? Imagino que en su empresa. ¡Por cierto! Si planeas huir, tienes mucho tiempo para irte del país. Tómalo como un consejo. Tienes razón, Manami. El trabajar ayuda mucho. Desde anoche no sé qué es lo que hago. Pensé que tenía todo bajo control, pero me equivoqué. No te sientas mal, Nasli. Cuando se calme, hablarán. Manami, el señor Ferit es una persona difícil. No escuché explicaciones, así que no es sencillo. Pero el amor todo lo perdona. Si te ama, te perdonará. Amar. Es algo complicado, Manami. Estaba tan ocupada, huyendo, que no le di la oportunidad. No podía estar cerca de él sabiendo que le mentía. Está bien. Anda a trabajar. Es lo mejor que podemos hacer. Eres japonesa, ¿verdad? Buen día, amigas. Bienvenida. ¿Cómo estás? Te agradezco. Anoche la comida estuvo increíble. ¿Tienen el menú de desayunos? No hemos podido pensar en comida, Alja. Tenemos grandes problemas. Oh, oh. ¿Qué pasó? Siéntate. Te lo diré todo, Alja. ¿Qué tienes? Te lo diré todo, Alja. 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 CC por Antarctica Films Argentina